¡Hey! ¿Qué tal? El Tembarechi de la Policía Federal en la Ciudad de México. ¡Nos han pedido! ¿Es una historia o qué está pasando aquí? ¡Viva! El Tembarechi de la Policía Federal en la Ciudad de México. ¡Oh! ¡Hola! Qué buen son los instrumentos, ¿sabes? Obviamente esto ya está grabado, este audio, pero güeyos, le deben haber tocado, mira la gente, le deben haber bloqueado, mira cuánta gente se está acercando, me han hecho un bonito show. Oh, qué bonito canto. No, 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 no. No, 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 no. La gente es que, bueno, imagínate, no es tan común ver policías que van y te tocan, o sea, de hecho que hay gente, muchas policías que saben, pero que hacen este tipo de shows, o sea, es raro, entonces solamente la gente como dice, o sea, que si canta, esta mujer o no está cantando, obviamente, Este es todo el mundo, guau, y los instrumentos, todo. Soy puro mexicano y nunca me he negado. Si quieren informarse, la historia les dirá que México es valiente y nunca se ha arrancado. Viva la democracia y también la libertad. Viva México, viva México, oh suelo bendito de Dios. Viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo. Viva México, viva México, viva México, viva México, viva México. Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto, si México lo quiere, que tenga que pelear. Que bien canta. Mi vida se la ofrezco, que al cabo él me la ha dado, y como buen soldado yo se la quiero dar. Me gusta lo que hagas, de lo que cantas. Viva México, viva, oh suelo bendito de Dios. Viva México, viva América, viva, mi sangre por ti. A ver. La verdad es que sí, estuvo muy banano, de lujo cantaban muy bien, y qué bonito, tocaban todos. Maneche, la Policía Federal, qué bien, qué bien, me gustó, tocaban y cantaban muy chévere, la verdad es que la canción, lo que habló de la canción, mostra, qué bonito video, me gustó, se vio bien orgánico, que salgan a la calle, interactúen con las personas, y eso conecta más, a veces esos videos también son muy bonitos, me gustó, derrompe la Policía Federal, saludo para la gente de Policía Federal de México, la de Perón en Chile, estamos matando.